Ruiz Boix estuvo acompañado por los tenientes de alcalde, delegados de urbanismo y obras y servicios, Juan Manuel Ordóñez y José Antonio Rojas. El primer edil indicó que se están dando los últimos retoques de una actuación de más de dos millones y medio de euros en el polígono industrial de campamento, unos trabajos de varios meses para convertirlo en parque empresarial. Comentó que pretenden que sea un lugar atractivo y que estos solares puedan ser ocupados pronto por empresas que quieran radicarse en el municipio. También en este sentido tienen conversaciones con distintos agentes sociales y económicos, porque desean que empresarios y promotores quieran ubicarse en un lugar que cuenta con todas las prestaciones, como es una urbanización nueva, viales nuevos y nuevo alumbrado, y todo ello a disposición de la generación de empleo. Los últimos retoques de una actuación de más de dos millones y medio de euros en el polígono industrial de campamento, en esa consecución durante varios meses para que se convierta en ese parque empresarial de campamento, que queremos que sea un lugar atractivo para que estos solares que hoy en día rodean puedan ser ocupados, yo creo que pronto, por empresas que quieran radicarse en nuestra localidad. Tenemos conversaciones con distintos agentes sociales y económicos, tratamos de hacerlo lo más atractivo para que empresarios, promotores quieran ubicar su sede en un lugar que cuenta con todas las prestaciones, con una urbanización nueva, con viales nuevos, con alumbrado, y todo ello a disposición de la generación de empleo. Y al mismo tiempo, también corregir una situación de una vía que es además de comunicación entre dos municipios hermanos, como la línea de San Roque, por la que pasan habitualmente, no solo por la calle real de campamento, sino por este vial del poliindustrial, miles y miles de vehículos todos los días. Y por tanto, también era necesario el dar ese cambio de imagen en el asfaltado, en el piso, y creo que la actuación ha sido bastante interesante. Estamos en los últimos retoques, esperamos que se puedan inaugurar antes de que finalice el año, y también ornamentando la zona para que se identifique esta actuación con nuestro municipio, con San Roque, y que los vecinos de nuestro municipio sigamos pudiendo sentirnos orgullosos de la tarea, de la actividad y de cómo es San Roque, de nuestras playas, de nuestra riqueza natural, y también de las actuaciones que poco a poco viene realizando el ayuntamiento por mejorar las distintas zonas de nuestro municipio. Las obras en el polígono industrial de campamento, que estuvieron pendientes más de cuatro años, se iniciaron en noviembre de 2014. Fundamentalmente se trabaja en viales y alumbrado, de manera que este polígono alcanzará el nivel de parque empresarial. El importe se eleva a 1.883.000 euros, a los que hay que sumar lo correspondiente al IVA, siendo el total de unos 2.500.000 euros. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicó a mediados de junio de 2014 el anuncio de la licitación de las mejoras en la urbanización del polígono industrial de campamento, con un presupuesto inicial de 3,8 millones de euros IVA incluido, cantidad que se ha rebajado considerablemente al finalizar el proceso. Debido al deterioro causado por el paso del tiempo, el proyecto actual es distinto al inicial de 2009 y ha sido redactado por la Delegación Municipal de Urbanismo. Incluye no solo la reposición del alumbrado público y el asfaltado de las vías de comunicación, sino que contempla además la limpieza, el ajardinamiento y embellecimiento de la zona y la reestructuración del tráfico rodado.